Reaccionando a una canción del kuno Ay no hombre comadre, siempre rodeada de gente pendeja Ya no queda nada de lo que da yo Yo no sé dónde estoy No sé si reírme o llorar Pero qué putas Hagamos las dos cosas No me gustabas, me haces mala cara Ya me tienes hasta la madre Ya no me llames, yo te llamo tal vez Que viva la Navidad, hijos de puta ¿Cómo viene? Me buscas para janguear Los que se fueron hoy vienen, quieren follow en Instagram Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente Y de tu cuerpo Saca esos pensamientos pecaminosos de tu vida Ya te vi y tu cuerpo yace en las profundidades del infierno Mientras Satanás de fe cae en té